¡Hola Saiyans! Hoy no iba a subir vídeo, pero de repente me acabo de encontrar algo que realmente es brutal, es increíble. Hoy estamos mamadísimos, y como estamos mamadísimos, tenéis que darle al botón de like. Si eres un Saiyan de verdad, sígueme en Instagram, instagram.com de BZMark, porque si llegamos a los 10.000 conseguiremos el deslizar hacia arriba. Bien, esta noche a lo mejor me meto una viciada, el de las tofas increíble en Twitch, tenéis el canal en la descripción. Pero hoy, normalmente los sábados, como norma desde hace una semana o dos, los suelo tener para descansar, ¿no? Para descansar un poco, pensar qué tipo de vídeos vamos a subir al día siguiente, pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Algo lógico, los youtubers también. Pues necesitamos descansar, necesitamos tomarnos nuestro tiempo. Me he metido en la página de mods y he visto un personaje que está mamadísimo, está por encima del bien y del mal. Y quiero enseñarlo aquí en el canal y es lo que vamos a realizar ahora en este vídeo. Así que deja tu like. ¿Queréis ver quién es? Atentos porque os va a volar muchísimo. Gente, no preguntéis. Esto es Cell edición PS5. Vamos a quitarlo todo, ¿vale? Cell edición PS5. Es que está mamadísimo, tío, con el mando y todo detrás. Parece ser que en esta ocasión lo han hecho muy bien. Eso sí, Cell se ha absorbido una PlayStation 5 que ni siquiera acaba de salir. Como veis detrás tenemos el mando, tenemos los colores azul, blanco y negro que son los característicos, pues bueno, de PlayStation 5. Y la verdad es que ahora mismo, ahora mismo mi nivel de poder mamadísimo, mi nivel de poder mamadísimo rebasa los límites. Con lo cual, juzgad vosotros. Hay que darle al botón de like a esto. Me voy a enfrentar a Cell en segunda forma porque vamos a volver a revivir todo lo de Dragon Ball, ¿no? Todo lo de Dragon Ball Z y demás. Pero ahora mismo estoy mamadísimo total, ¿no? Mamadísimo total. Bien, las habilidades de este personaje son disparo perfecto. ¿Vale? Kamehameha. Y Tajo despiadado. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Luego nos iríamos al Kamehameha perfecto. Es una pasada este Cell. Es una pasada. Y el Kamehameha de una mano. El Kamehameha de una mano está muy bien. La verdad es que está muy muy bien y quita bastante. Este Cell, ¿vale? Este Cell va a poder con Gohan Super Saiyan 2 en esta ocasión. Pues no sé. Lo vamos a ver. Pero desde verdad, desde luego, estoy alucinando de ver a este personaje aquí, ¿eh? O sea, estoy súper mega hiper alucinando. Bueno, yo me veré con Tom City. Y como vídeo bonus de hoy, quiero que le deis al botón de like si queréis más cosas así. Porque la verdad es que es brutal verme a... Ver algo así realmente ya es brutal. Así que vamos a hacer un combate. Y vosotros juzgáis y me decís. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo que tengo preparado. Yo no sé, gente. Yo no sé qué deciros, sinceramente. No sé qué expresar ante tal personaje aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero esto lo tenía que subir y lo tenía que enseñar hoy. Porque la verdad es que me he quedado realmente alucinando. Alucinando. Podría irme a la pista de los juegos de Cell, pero me voy a ir a la pista de los juegos de Cell destruida. Vamos a intentar que este Cell, pues bueno, pues no nos cause problemas. Pero ya os digo que lo que acabo de ver hoy me ha dejado completamente mamadísimo. Completamente mamadísimo. Además la canción mola bastante. Claro, esta edición es el PS5. Se va a cargar a este One con esta aura realmente... Chida, chida y bonita. Esta aura, esta aura chida. Chida. Vale. Vale, vamos haciendo todo. Fuera. Voy a tirar la carga definitiva. No sé qué habilidad tendrá. Dándole al límite. Vale. Regeneración de salud. Vale, perfecto. Me está pegando fuerte. No, nada. Tenemos regeneración de salud. Y se me pone detrás. ¡Hala, qué buena One! Qué buena. Se me ha colocado detrás, eh. Esa ha sido buenísima. Esa ha sido buenísima. Ganará One a la versión Cell de PS5. Tener mucha resistencia nos hace jugar una mala pasada. Pero bueno, vamos a intentar... Vale. ¡Ay, se le llegó! ¡Vale, le he dado! Tarda mucho en hacer el came. Pero le he reventado. Le he reventado, gente. Vale, pues quería enseñaros simplemente esto. Darle al botón de like. Suscribiros. Vamos a subir muchos más vídeos de Dragon Ball. Muchas más cosas. Atentos a Instagram para llegar a los 10.000, por favor. En Twitch para ver The Last of Us 2. Y el canal de Beceta Mark. Lo tenéis todo en la descripción. Todo. Twitter, Instagram, Twitch y nuevo canal. ¿Vale? Nos vemos en un siguiente vídeo. Darle al botón de like. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!